Juan Delgado, Perro Rebelde, Black Selly's Horus, Wilson Llovera, Bitcoin Car, Safari Ranch, Eliezer Rincón, Miel Oscura, Centro R.C.R.J.M.C., Kennedy Coviz, Turnazo, Cuatro Cualedores, Tito Riva, Denle puerta, 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 la puerta del Toril se abrió, Daniel y Medina, está conectada de Bejuma, saludos, próximo fin de semana son las ferias, Carlos Soto, Perro Rebelde, Perro Rebelde, Perro Rebelde, el Perro Porfiao, Perro que no hace caso, o sea Chucho, Selly apartó Llovera y se le cayó, Negro Selly, Tres Deseo, Tres Deseo, de Agropecuaria Unión, Juan Delgado, Taro que va corriendo, Selly apartó Juan Delgado y se le cayó, ahí chamo, Bitcoin Car, si, rojo, si, rojo, Bitcoin Car. Se dispara el Toro, Bitcoin Car, del señor Pablo Bencomo, el Safari Rancho en Toro, Eliezer, la raqueta, Rincón, el Jack Russell del Coleo. Toro que gira en el tapón, Toro que se vino, del tapón para el centro, Selly apartó la raqueta en Bitcoin y se le cayó. Toro, 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 Verde, 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 Miel Oscura, del Centro Recreo, JMC, Miel Oscura, Kennedy Cobie con el Toro. Toro, se dispara el Toro, Miel Oscura, Kennedy Cobie, Taro que viene trochando, Taro que viene trochando, Taro que viene corriendo, el niño récord de Yumare Yaracoy. En Miel Oscura, del señor José Miguel Curbelo, menos de dos minutos coleadores, se le apartó y se le cayó. Bitcoin, Bitcoin, rojo, 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 es de arriba, ustedes lo saben, es de arriba. Bitcoin, Bitcoin, Cá, del Safari Ranch, el Iacer Rincón con el Toro. En el Bitcoin, Cá, de Pablo Vencomo, ubicados en el Safari Carabobo. vamos se para el toro raqueta con el toro el jack russell del colegio pero que va atrochando pero que va corriendo para el corral de la manga se lo llevó cuidado con el perrito agárrate perrito azul con el toro azul con el toro azul con el toro perro rebelde un minuto coleadores el jack russell vale casi tuvo un aterrizaje forzoso perro rebelde del negro sale se para el toro cuánto lleva perro rebelde vale 30 segundos perro rebelde se le apartó llovera y se ha aplastado verde miel oscura con kennedy comi prevenido amarradores prevenido el 4 saludo a la gente lubricante conner la familia funes tiempo vencido tiempo vencido